Hola, a todos y a todas. Bien, vamos a hacer una escena pequeña, pequeña, pequeñita, una escena pequeñita, porque tenemos poca luz para grabar y me han dicho que aligere. Esta escena es en la que muere Juana la Reina, que está pidiendo allí, en las ribas de una cuneta, está pidiendo, pum, 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 y con su enano, el enano hidrocéfalo, el enano está contento, el pobrecito está allí, y ella pidiendo un bien de caridad para este pobre privado de la luz, de la razón, y de repente, bueno, se muere, esto ya lo hicimos la otra vez, se muere, y la vieja que va con ella, que se llama la Tatula, la Tatula, una vieja bruja, esta vieja, de repente, dice, acude acá, le llama a uno, acude acá, acude acá, llama a uno que está allí, ¿quién es este uno? A lo lejos, bajo chatas parras sostenidas en postres de piedra, asoma un mozuelo, Bayen Klang era profesor de estética, era un gran conocedor de la pintura de todos los tiempos, creo que era profesor de historia de la pintura y de las artes plásticas, era un... y pinta, pinta, a veces pinta con la literatura, fíjense cómo describe al chaval que está allí, bajo chatas parras sostenidas en postes de piedra, parras, 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 postes de piedra, asoma un mozuelo, y detrás de esta figura se diseña el perfil de otra figura tendida a la sombra, es una pintura, el rapaz, que es el que asoma, requiriendo el palo, es decir, que coge un palo, échase a los hombros el tabanquillo de los lañadores, esto quién coño lo entiende hoy en día. Bueno, el tabanquillo de los lañadores es una especie de, pues eso, de una herramienta para los lañadores, que eran los que arreglaban con unos parches especiales, los platos, las jarras de cerámica y todo esto antiguamente, ¿no? Él es lañador. Es Miguelín el padronés, uno que anda caminos, al cual, por sus dengues, le suele acontecer, sus dengues... le suele acontecer que en ferias y mercados lo corran y afrenten, porque estamos hablando de los años 20, en los años 20, imagínense, en una aldea, la bestialidad que había allí, no había todavía evolución de la mente. Miguelín, en este tipo de temas, en otros temas, no sé, Miguelín lleva arete en la oreja, arete en la oreja. Si es porque te socorra, dice Miguelín, ya estoy cerca, pero lo dice con pitorreo, no va, está ahí echado, le llaman y dice, si es porque te socorro, ya estoy cerca. Ven acá, por el alma de quien te trajo al mundo, y dice él, me parió mi suegra. Es un sinvergüenza. Deja esos relatos, le acudió un dolor de alferecía a Juana la reina, dice él, desde ahí echado en la parra, frígala con ortigas. Ven acá, mal cristiano. Ahora, dice Miguelín, ahora acude el compadre Miau. ¿Quién es el compadre Miau? No se lo van a imaginar. Lucero, que ahora se llama compadre Miau. Este cambia de nombre, se cambia de nombre más pronto que la pelleja, como dijo de él el ciego de Góndar. Le persigue la guardia civil, lo están buscando. Entonces, se llama Lucero, se llama el conde polaco, se llama séptimo, séptimo Miau, y ahora él acude. Solo veríamos la mueca de la muerte, dice séptimo Miau, que es Lucero, como diciendo, ¿para qué vamos a ir allí? Pero al final acude. ¿A usted le mandó el aire? Fíjense el diálogo de Vallenclán. Miguelín, el padronés, le pregunta a séptimo Miau, allí debajo de las parras que están los dos. ¿A usted le mandó el aire? ¿Qué quiere decir esto? ¿Le mandó el aire de la muerte? ¿El diablo? ¿Supo usted que la vieja ya había muerta? Y dice el compadre Miau, hace un rato mandóselo a Coimbra, a la perra, el diablo le mandó el aire de la muerte. ¡Qué receláis, cativos! Puesto que por nuestro nombre nos llama, dice el compadre Miau, nos vamos para allá caminando, y van para allá. Los dos compadres bajan hacia la carretera. Miguelín se busca con la lengua un lunar rizoso que tiene un canto de la boca. Está pintando... El otro bate el yesquero. En la sombra de los robles yace la pordiosera inmóvil y aplastada. La otra está allí, la pobre, muerta. Las canillas, otra pintura de Vallenclan, las canillas desnudas de la vieja salen del refajo como dos cirios de cera, blancas. ¡Juana Reino, Juana Reino! dice la tatula. El compadre Miau le dice, no esperes respuesta, te cumple llevar aviso a las familias, solamente declaras media verdad, que en este paraje le entró dolor y que con el dolor queda. Esa mujer ya está difunta. ¡San Blas, que me cueste andar en justicia, es el tener el corazón de manteca! Allí cuando alguien moría, nadie quería saber nada, porque venían las preguntas y... ... ... ... Gracias por ver el video.